... Bueno, en la Casa de la Juventud, en el taller de manicure y pedicure, queremos saber qué están aprendiendo. Estamos aprendiendo cómo hacer las colecciones a la manicure básica. Pero nos cuentan que hay diferentes tipos de manos, ¿no? ¿Cuáles son esas diferentes? Manos cuadradas, manos mixtas, alargadas, manos chatas o cortas. ¿En este momento qué están esperando? ¿Están calentando? ¿Qué están haciendo? Estamos esperando que terminen los 10 minutos para sacarnos de esto, porque la exfoliación blanquea las manos. Bueno, y para hacer este tipo de trabajo, ¿qué han implementado? ¿Qué materiales usan? Bueno, para hacer este tipo de exfoliación hemos implementado lo que es miel de abeja natural, yogur natural y avena. ¿Y eso sirve para suavizarse, puede ser? Sí, para suavizar las manos y para hacer una buena exfoliación. Bueno, ¿qué te parece la Casa de la Juventud, ahora que está totalmente renovada y que está haciendo estos cursos novedosos? Muy bien, porque creo que así mucha gente podía venir acá y poder aprobar más cursos nuevos.